Una vez más todos, háganse para atrás China, háganse para atrás No pierdas el tino, porque si lo pierdes Ya le diste una Los que no le hayan dado, a ver, ok, háganse para atrás Háganse para atrás todos, dale, dale, dale Ya le diste una Ya le diste tres y cinco A ver, todos Dale, dale, dale Ya le diste dos Fuera A ver nuestra festejada, para que la quebre, quebrala mami Dale, dale, en la panza En la panza mami, en la panza O ahí en los calzones A ver uno que lo quebre A ver, a ver, a ver ese, véngase pues Ese sí la va a quebrar Sí, claro que sí Agárrenme, agárrenme Ahora sí todos, dale, dale, dale No pierdas el tino, noches y no pierdes ¿Dónde te vaya a caer la niña? La quebrada La quebrada va a ser otra A ver este campeón, a ver si la quebra Este, sí Háganse para atrás Todos, dale, dale, dale No pierdas el tino, no pierdas el tino Porque el tino quiere Ese es el camino Ya tenemos el tino Avientenla, avientenla Adiós